¿Cuántos quieren que el Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu en ese día? ¿Hay alguien que cree que el mejor escultor es de los escultores Quiere hacer algo especial en nuestras vidas? Te vuelves en mi cama Y en mi tempestad Te siento en el silencio De mi intimidad Tu viento Hoy sopla Transforma Mi ser Obra en mí Obra en mí Espíritu Santo Obra en mí Obra en mí Obra en mí Espíritu Santo Obra en mí Obra en mí Obra en mí Quiero vivir en mi Quiero vivir en tu verdad Habitar en tu casa Contemplar tu santidad Que el río de tu bendición Venga a saciar este sediento corazón Su viento Su viento Con sopla Transforma Mi ser Mi ser Obra en mí Obra en mí Obra en mí Obra en mí Espíritu Santo Obra en mí Obra en mí Obra en nosotros Obra en mí Espíritu Santo Espíritu Santo Obra en mí 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 Restaura, vivifícame, abrázame, dirígeme, háblame, satura este lugar con tu esencia, ese perfume de magnificencia, no hay nada más hermoso, tan maravilloso como sentir tu presencia, eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto, eres la vida que le da vida a mi canto, me da tu apaz, aun en medio del quebranto, te necesito, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo, obra en mí, obra en mí, obra en mí, Espíritu Santo Obra en mí Obra en mí Obra en mí Espíritu Santo Obra en mí Obra en mí Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto Eres mi fuerza y mi guía, te anhelo tanto Te necesito, Espíritu Santo Obra en mí Obra en mí Espíritu Santo Obra en mí Obra en mí Te estás paseando, te estás obrando Todas nuestras vidas las estás tocando Chequina, la chequina Tu presencia se siente es la chequina Gracias Señor que te estás glorificando Nuestros corazones los estás tocando Señor, dependemos de ti Señor, dependemos de ti Te queremos glorificar Que tu presencia descienda en este lugar Señor, derrama de tus dones Toca nuestros corazones No queremos salir como llegamos No nos vamos a ir como llegamos Es por eso que te glorificamos Espíritu Santo, la gloria te damos Espíritu Santo Sopla en mí Espíritu Santo Opla Opla en mí Opla en mí Opla en mí Deme aquí Espíritu Santo Espíritu Santo Quebrándonos Quebrándonos Termina lo que es comenzar Transformanos Tú de mí Estamos dispuestos Tú de mí Estamos dispuestos Cámbianos Tú eres perfecto Tú eres perfecto Espíritu Santo Opla en mí Espíritu Opla en mí Espíritu Opla en mí Donde está su Espíritu Opla en mí Allí hay libertad Donde está su Espíritu Opla en mí Donde está su Espíritu